Hola amigos, bienvenidos como siempre. No sé desde dónde nos ves, pero si te hace ilusión ver la nieve, este videito es para ti. Lo que hicimos es aprovechar la oportunidad de compartir contigo la primera nevada de Londres en este invierno son muy vendidos, son muy vendidos. En este corto vídeo nos llegamos hasta un parque para hacer nuestro muñeco de nieve y disfrutar del hermoso paisaje y el ambiente tan alegre del primer día de nieve de la temporada. En Londres no es muy usual ver tan tanta nieve, por lo que la parte más bonita de una nevada se disfruta mucho. Me encantó nuestro sencillo muñeco. En cuanto lo dejamos una mamá le hizo fotos a su niñito junto a él. ¡Suscríbete al canal! Este árbol es mi preferido cuando se llena de nieve. Me parece preciosa la combinación de los frutos rojos con los copitos de nieve blancos encima. Y hasta aquí nuestro pequeño recorrido de hoy. Esperamos te haya gustado el vídeo. Gracias por apoyarnos y quedarte junto a nosotros compartiendo lugares. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!